Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Osvaldo Zapata, el departamento cerrará el año con una reducción del 50% en los homicidios, la tasa más baja en 50 años, con un promedio de 24.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Durante estos cuatro años hemos sido capaces no solamente de lograr la esperanza de que al 31 de diciembre tengamos la tasa de homicidios más baja en Antioquia de los últimos 54 años, sino que además quizá por primera vez en 58 años la tasa de homicidios en Antioquia se ubique por debajo de la tasa de homicidios de Colombia. Destaca el funcionario que se invirtieron más de 300.000 millones en tecnología, movilidad, infraestructura, fortalecimiento en logística y protección de derechos humanos y justicia. Se logró en el último año la captura de 39 personas por el delito de instrumentalización de niños y niñas. En el marco del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida se propuso que la defensa, el respeto, la honra de la vida estuviera en un primer lugar y a la Secretaría de Seguridad y Justicia le correspondió asumir el reto de liderar la contención y reducción de homicidios en Antioquia. Se entregaron además 759 vehículos a la policía y al ejército y se invirtieron 221.000 millones en tecnología e instalación de circuitos cerrados de televisión.